Y lo que tenga que venir va a venir y... Ojo a las últimas palabras de Leo Messi sobre Pep Guardiola. Cada uno tiene su personalidad, su manera de ser. El entrevistador se quedó sorprendido con las palabras del argentino. Hasta me da cosa, ¿no? Porque a veces sí... Lionel Messi vivió la mejor época de su carrera cuando Pep Guardiola dirigía a Barcelona. El argentino no se olvida de lo vivido con el entrenador español y lo sigue eligiendo como el mejor técnico de su carrera. Guardiola llevó al Barça a 14 trofeos importantes durante un periodo de 4 años con el club entre 2008 y 2012, incluyendo 3 títulos de la Liga y 2 de la Champions League. En la década transcurrida desde que Guardiola dejó el Camp Nou, Messi solo levantó el máximo galardón de clubes de Europa en una ocasión, en la temporada 2014-2015, mientras que el técnico del City aún no repitió su proeza continental con el Barça. Cuando le preguntaron en una entrevista con Movistar Plus si Guardiola es el mejor entrenador con el que jugó, Messi respondió, sin duda tiene algo especial sobre todo cómo miraba y preparaba los partidos y cómo comunica por cómo te lo transmitía. Guardiola hizo mucho daño al fútbol porque lo hizo parecer tan fácil y tan simple que todos querían copiarlo. Después me encontré con muchos Guardiolas por ahí y te das cuenta de lo que hicimos y lo que fue eso, concluyó el jugador del Paris Saint-Germain. Messi volvió a la acción antes del domingo con 75 minutos en cancha durante la goleada por 5-0 del Paris Saint-Germain sobre el Aucerre por la Ligue 1 y ahora se enfocará en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde será el capitán de la selección argentina. Por tanto, elogios de Messi hacia la figura de Pep Guardiola, vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y el feo gesto del delantero francés en el último partido de liga de su equipo, del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain disputó su último encuentro antes del Mundial de Qatar frente a la UCR, equipo al que venció 5-0 en el Parque de los Príncipes. Mbappé junto con Soler, Akraf, Renato Sánchez y Ekitique fueron los goleadores del encuentro. Uno de los protagonistas, en este caso, Kylian Mbappé, se marchó de muy malas maneras del césped. Cuando entró en el túnel de vestuarios, se encontró con Kei Ruiz, jugador de la UCR, con el que tuvo más que palabras. Los dos no llegaron a las manos, pero muchas veces una imagen habla por sí sola. Cuando estaban dispuestos a entrar cada uno en su respectivo vestuario, el crack parisino se agarró sus partes para provocar al jugador de la UCR. Finalmente solo quedó en un feo gesto que dañará la imagen de Mbappé una vez más. Probablemente no quede indiferente a la actitud del futbolista quien lleva unos cuantos acumulados con compañeros de su propio equipo e incluso con otros rivales. Y es que aquí podéis ver precisamente el feo gesto de Kylian Mbappé al jugador de la UCR. Vamos ahora ya para acabar a hablar de Arturo Vidal y es que ha vuelto a sorprender el chileno en redes sociales. El chileno Arturo Vidal, volante del Flamingo, sigue feliz por la conquista de la Copa Libertadores y nuevamente se lució en redes sociales publicando una fotografía besando el trofeo continental. Un sueño hecho realidad, campeón, escribió Vidal escribiendo miles de likes de su seguidor. Vidal tendrá este sábado su último partido de la temporada con Flamengo en la fecha final del Brasileirao ante Abahí en las 16 horas 19 GMT en Maracaná. Después de ese duelo, el chileno viajará para integrarse a la selección nacional que jugará amistosos ante Polonia y Eslovaquia los días 16 y 20 de noviembre. Y es que aquí podéis ver, de nuevo, Arturo Vidal besando la Copa Libertadores.